¿Su nombre? Juan Carlos Núñez Vázquez La reunión que se obtuvieron en Santo Domingo ayer, ¿qué pasó? Bueno, la reunión que se obtuvieron en Santo Domingo fue para algo más de lo mismo. Para ver si estábamos conscientes de todos los dirigentes, los diferentes sindicatos y que pertenecemos a la clave, de que nosotros estamos opuestos a que se nos dé subsidio de combustible a solo un sector del país. Nosotros necesitamos que revisen la ley de hidrocarburos y que sea para todo el país dominicano, que si va a haber una rebaja, sea de un peso de 2, de 10, de 15, de 20, que sea para todo el país, no solo para un sector. Pero nosotros como institución, nosotros como transportistas, no queremos subsidio para nosotros. Nosotros no queremos una rebaja que sea para todo el país dominicano. ¿Y en cuanto a las deudas que el gobierno tiene con ustedes en los trabajos de la carretera a Puerto Plata, Navarrete? Bueno, ya es una deuda con el sector de los huelteros. Sí, ellos quedaron en un acuerdo que nos iban a pagar el 50% en este mes y el otro 50% en el noviembre. Entonces fue el acuerdo que el gobierno se comienza. Vimos hoy las dos puertas del muelle acá en Puerto Plata que estaban militarizadas. ¿Esto es una provocación? ¿Ustedes pensaban tirarse a la calle? No, nosotros entendemos que es una provocación que ellos saben como están ocurriendo en muchas cosas que son muy graves. Y ellos entienden que quizás nosotros vamos a tirarnos a la calle, pero ya nosotros no estamos en eso. Nosotros realmente no vamos a tirar de lo del público y no vamos a afectar aún más la provincia de Puerto Plata y el país en general. Nosotros no estamos en nada, nosotros estamos en trabajo, pero sí vamos a buscar mejores verificaciones para nuestra membresía, para todo el país y vamos a reclamar lo justo. Se la traza.